Comenzando Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo, no la parte A veces yo no puedo, pero quiero Al adentro La alegría que me das Siempre yo te sigo, no la parte A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad Comenzando por la campana desde arriba Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo, no la parte A veces yo no puedo, pero quiero Agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo, no la parte A veces yo no la parte A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logramos Logramos Mostrar la realidad Repitiendo Algunas veces Tus palabras Asfixiando la pared Todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo, no la parte A veces yo no puedo, pero quiero Al adentro La alegría que me das Sé que yo te sigo, no la parte A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad